hola como estan? antes que nada, antes que todo quiero decirles que me estoy tomando un coca-cola no digo un fanta un fanta un fanta una fanta bueno por este lado tenemos a Dari tenemos aquí un balneario miren a mi que me dejaron es un centro plaza fiesta no es plaza fiesta no es plaza fiesta es paraíso plaza fiesta allá donde bailan allá donde bailan por eso me decía Dari vamos a ir a plaza fiesta, pero una plaza es como una plaza que es paraíso fiesta yo siguiéndola a ella incidente una pregunta le hice yo a usted y me dijo plaza fiesta y yo creo que es plaza fiesta por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas vamos Blanca vamos Blanca sin miedo a la cocina Blanca va que no le da miedo meterse en la cocina ahorita si se va a meter porque allá en la playa no nos metimos no te gusta la playa para bañarte pero Dari bien me gusta, osea la playa no me gusta bañar pero si te gusta pero si me gusta ir y asi bien bonito y esta vez no me bañe porque me da la ropa como dicen los comentarios quien va a ir a la playa sin ropa solo yo que somos medios especiales aquí no hay nadie normal aquí todos son medios especiales hay que dormir esta vez también ando a piscina se mira chilera bien rico se mira aquí con este calor bueno el día de hoy estamos disfrutando un poco dejando el estrés del trabajo asi es y venimos a disfrutar asi como han mirado los amigos que nos siguen a nuestro canal van a ver que trabajamos todos el día pero hoy venimos un día de descanso y aqui venimos a disfrutar de una piscina chata hay Roma que es arrancamonte yo pensaba que eso era colaceando del lado ahhhh es arrancamonte le dijo a Roma vamos que le decimos que es lo monte jajaja que paso Dari por que estas riendo de que el carrito que va ya arrancando Lo que pasa es que ese tractorcito si lo miras de compañeros arranca monte Entonces Dairin pensó que era para darse una vuelta Dice que ella prendía manejada acá Ya no está nada Vamos bueno, vamos a cambiar Bueno las chicas se van a ir a cambiar ahorita Y vamos a bañarnos bien fresqueviles Exacto ¿O no? Sí ¿Te vas a bañar? Yo digo que no No Que barbaridad Ahí estas piscinas están más limpias porque cada rato la limpia Obvio pues Ni modo que no están limpias porque la limpia Uy que a mis abuelas Basta una piscina siempre tiene que ir de celeste para que se mire celeste el agua Sí, no va a ir de negro No sé que la mujer te va a ir de negro Pensaba que era el tractorcito Ah, allá está el tractorcito Es que Dairin Es que Dairin pensó que ese tractorcito era para colasearse Pero ese tractorcito que está allá como pueden ver ustedes Es para contar césped ¿Cuál quiero ver? ¿Cuál? No, no, no Si, dice, lo iba a enseñar No, lo que puede que como mira pues Es que eso no es nada extraordinario ni nada normal Yo como hombre vale que uno depende de que le guste usar o no Por ejemplo a mí me gusta usar bikini Muy sexy Uy ¿Cómo así es? ¿No ves la cinturita que tengo pues como me quedará? ¿No ves lo que voy a caer allá? No ves un lado así porque son tantas boturas que tengo Mira pues se pone bikini y lo vas a tomar una foto Y lo vas a subir y a ver si mira sexy o no Lo vamos a poner a votación ¿Con Miguel? ¿Con así o con asá? No, ya no me pongo de eso A mí me da vergüenza ¿A quién usa Boxer? Yo uso Boxer Yo no usa micro Ya me chivieron, mejor hablemos de otra cosa Mejor cambiemos la plática va Miguel Si no capaz que si yo uso Boxer ya normal va Y todo ya No va a ser igual que Romario que hasta lo trae a enseñar ahí Vamos a ver Romario Mira, mira Pero es parecido No le haces cuenta que vas más cortadito por aquí Es parecido va Pues si Mira, esta camioneta es una camioneta Solo imagínate que tema es cortado por aquí Y ya Ok amigos, entonces Un momento de relajo Y después un momento de destrajo Vamos a bañarnos en esa piscina que está ahí Esperen el siguiente video Porque vamos a estar muy sexy Esas patadas que vienen acá Traen unos trajes de baño Créanme Se ven espectacular Esperen el siguiente video Porque esas patadas Ahorita vamos a dar 10 trajes de baño Y van a modular así ¿Quién va a modelar? Que levante la mano Ella La Luchita viene con ganas de modelar Ahí viene la pasarela Y Catalina Pero a Catalina No le van a ver sus globos Es que si muchas se operan para tener eso Pero para acá no tener Se los quito Yo por eso no me perro las chichas Yo los dejo así normal Son los chiquitos Mira Hasta cuando nazca el hijo No porque si no se le va a caer Yo así como yo necesito unos brasieres Así como de copita así Para levantar así Yo ma Para que le levante así Hasta arriba Ya ¿Anda o se levanta? Ya no Ya están caídas ¿Al tuyo sí? Al mío Déjenme ver mis chichas No, no Es que uno Uno de hombre Si se le caen mucho los pechos Tiene que usar Un top Para que se lo jale Porque se ve todo feo Que andan así Sí, así como yo Te vean todo feo caídos No porque No porque como uno está gordo Las chichas le crecen a uno Cuando adelgazan Ajá Cuando adelgazan Se te ocurre el pellejo No Cuando adelgazan No se te ve nada Porque obviamente es el sebo Que está ahí Pero el pellejo cuelga No cuelga No porque adelgaza uno No cuelga Ya me vas a ver cuando adelgace Ya no voy a tener pellejo Ni aquí Ni aquí Ve Para entre una hora y media Tal vez O dos Una hora y media Hora y media Hora y media Gracias Bueno vamos a preguntarle ¿Quién quiere decir Unas palabras ahí Que vinieron a relajarse? Que levante la mano Eh Pues es que era la blanca Porque es la primera vez Que viene a la piscina La blanca ¿Ah? No Ya había yo la piscina Allá en la playa Allá en la playa Allá en la playa El de la playa No, no, no Pero aquí Aquí así Ah Aquí si te vas a ahogar Deber Allá ¿Ah? No, allá está más chiquita No, más pequeño Aquí está más rondo Ajá Aquí está bonito No, cuatro Vamos a meter Ah, pero yo sé narar ¿Tú sabes narar blanca? Ay no Cuando una vez Cuando se cogió un poquito así Entre el zanjón Yo me metí sacado Ay no ¿Y hasta donde te llevaba el agua? Me llegaba hasta aquí ¿Por qué te llevaba a nadar? Ah, sí Ay no Se lo puedo Ay no lo puedo creer Y rescataste hasta el puerto Qué bueno que puede nadar entonces Hola la Lucha y yo Así nos ahogamos Ah, yo digo La Katy sabe nadar Entonces la blanca nos puede enseñar Porque a otro no puede O sea que puede nadar O sea que les gana la blanca Sí, yo no sé nadar Yo me muero ahí Blanca, ¿dónde puedes nadar? Así como perdido a bailar Así no se recuerda Yo te presío a nadar Muy buena lección Por favor De veras que la blanca ¿Dónde aprendí a bailar? Es que la blanca Pero es que uno mira todavía en la tele Cómo baila la persona Sí, sí Y uno, digamos Y uno mira la tele Como bailarín Y uno mira como baila menos ¿Puedo mirarte a bailar así? 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 Ah, pero no mucho Mucho ¿No mucho? No mucho puedo bailar así ¿Puedo mirarte a bailar así? ¿Puedo mirarte a bailar así? Se menea así La blanca solita le hacía así Mira a ver Ya no está bailando con ella Pero ella se quedó ahí bailando Hasta así Lo que pasa es que a la blanca no le da vergüenza bailar Aunque sea solita baila Sí Y mira que se sentó una noche muy bien ¿Y el quién sabe que se traía ahí? No, no era para hacerse Sí Ah, sí Se le vino a la vida Ah, usted no anda bailando Dos horas bailando y triste ¿Dos horas bailó Roma? Dos horas ¿Vieras cómo bailó? Dos minutos ¿Vos lo viste? Yo bailé ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo bailaba? ¿Cómo bailaba? Cuéntate ¿Cómo bailaba? Ni yo le puedo enseñar porque ni yo le puedo menear igual que él ¿Baila bien Romario entonces? Baila bien A mí me viene la culebra La culebra La culebra Bueno entonces si te das cuenta los elefantes no tiraban por la boca Ok, una pregunta Va, déle, déle Para la blanca Va ¿Qué es ese animal que ves ahí blanca? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Es una vaca o un toro? Lo vamos a enfocar ahí ¿Ese dibujo qué es? ¿Una vaca o un toro? No se llama vaca o un toro ¿Cómo fue? ¿Cómo se llama? ¿Es una jirafa? ¿Es una jirafa? Mira para acá Aquí la gente ya vio qué es ese animal ¿Es una vaca o es un toro o qué es? No es un toro ni una vaca 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 No, porque el toro no tiene para que casi trompas ¿Es una cosa así? Ajá Entonces, ¿qué te imaginas que es? ¿Jirafa? No ¿Mamut? 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 ¿Y bocótamo? ¿Y bocótamo? ¿Y bocótamo? ¿Elefante? Este... ¿Yegua? Ya lo dijo Romario y no escuchaste Blanco Este... Este... ¿Qué es Tigre? ¿León? ¿León? Eso es León Bravo Blanca le tiraste ok y por será que alefante alefante eso es blanca pero mira pues pero tu crees que tira algo por la boca si el alefante no si ok bueno amigos entonces queremos enseñarles un poco de la cultura aquí de nuestro país a blanca ya que ella también le cuesta un poquito y por eso le hacemos la pregunta para que su mente vaya más o menos analizando entonces poco a poco así ya después nosotros le vamos a decir que eres un elefante esa cosa que tiene aquí ve en su trompa o sea es su nariz vamos a decirle así pues y ya no es su trompa y es la cosita que tiene aquí abajo que ves ahí abajo esa es su boca él cuando chupa agua a ver a ver si ve y lo empiezo cierra la boca y lo toca para ver entonces es de la nariz que ya tiene ahí solo que nosotros no podemos tomar agua pero los elefantes si pueden escupir el agua por su nariz oye es para que según National Geographic y Discovery Channel los elefantes tienen la gran trompa para agarrar las ramas de los árboles entonces la agarran de los árboles la desprenden y se lo meten en la boca también igual cuando cuando ellos quieren tomar ponen la trompa en el agua la succionan y se lo meten en la boca es como la mano de uno y ellos mismos y ellos mismos soplan el agua ajá y ellos mismos soplan el agua para bañarse porque ellos se refrescan ¿verdad? y según National Geographic y Discovery Channel los elefantes son de los animales más ¿cómo se dice? peligrosos que hay en el mundo ¿por qué? porque si usted se le acerca una distancia de un metro o dos metros y si tienen una cría ellos lo embisten a usted y lo matan ya sea a carro y todo eso hay ataques ya que que elefantes han matado a personas y todo eso si si no pueden verlo en YouTube pero fíjate que cualquier animal es así porque si hay una baja que está en cada día su cría chiquita como vos decís si vos te dejaste un poquito créeme que te va a correr y te va a meter el cacho pero tal vez no lo matas pero elefantes un cacho de tamaño no lo va a matar a uno que no te pone atrás ay todos míos por el coxis bueno amigos es puro cotorreo ahí es puro cotorreo es puro cotorreo estamos divirtiéndonos adiós 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 el cotorreo si dijimos algo que nos ofendió perdone pero es puro cotorreo estamos divirtiéndonos adiós adiós adiós